Aplausos Bueno, pues muy buenas noches Hola Estamos muy felices de estar aquí De que nos escuchen y de poder disfrutar con ustedes Y bueno, la primera canción es un poco déjà vu Porque ya la cantaron las niñas de Cari, de Málaga Y junto con la chica de Almería Pero no hemos podido cambiar el repertorio tan poco tiempo Así que le vamos a ofrecer una versión paralela Y después le invitamos a todos a una copa Vale Esto no es lo que ha dicho Bueno, es que ya van a contar antes una historia sobre la canción La Bikina Y nosotros también habíamos oído, nos ha contado por ahí Que el compositor de la canción le puso ese título Porque una vez paseando por la playa Estaba con su hijo Y su hijo dijo, las mujeres estaban paseando por la playa en bikini La bikina Y de ahí se quedó entonces para la canción Es otra historia paralela y complementaria de las niñas Así que ya estamos todos informados Y nosotros no estamos en bikini Aunque nos gustaría Y traímos nuestras capas Que es de Valora también, ¿no? Es de la Isla de Canarias Y bueno, ya sin más preámbulos Pues... Pasamos a... A la canción Bueno, todavía no pasamos Todavía no pasamos, todavía estamos mirando Nos vamos a dar un poco más de tiempo Es que con este calor Pues se desafían dos instrumentos Calor Calor Calor, calor 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 Solitaria camina la ciudad, la gente se pone a morir. Dicen que tiene una pena que le hace llorar. A la nena preciosa y orgullosa que dice que le quiere más ojalá. A la nena preciosa y orgullosa que dice que le quiere más ojalá. La divina tiene pena y dolor. La divina no conoce el amor. A la nena preciosa y orgullosa que dice que le quiere más ojalá. Dicen que tiene una pena que le hace llorar. Dicen que va a la nena preciosa y orgullosa que dice que le quiere más ojalá. Dicen que va a la nena preciosa y orgullosa que dice que le quiere más ojalá. Dicen que va a la nena preciosa y orgullosa que dice que le quiere más ojalá. Dicen que va a la nena preciosa y orgullosa que dice que le quiere más ojalá. Dicen que va a la nena preciosa y orgullosa que dice que le quiere más ojalá. Dicen que va a la nena preciosa y orgullosa que dice que le quiere más ojalá. Dicen que va a la nena preciosa y orgullosa que dice que le quiere más ojalá. Dicen que va a la nena preciosa y orgullosa que dice que le quiere más ojalá. Dicen que va a la nena preciosa y orgullosa que dice que le quiere más ojalá. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Por el azul es tu cielo y por el mar que te baña, bendita mi tierra aguante! Eres tu orgullo de España ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bonita, naranja, canaria Con el núcleo, por bandera Dorada, fuerte, ventura Y en la salote, costera La palma y comera, verde Que hierro la legendaria Que te iré por tener que viva Bendita, tierra canaria Bendita, tierra canaria ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!